La película Star Wars, el ascenso de Skywalker, se mantuvo en la cima de la lista de las más taquilleras del fin de semana en México, al generar ingresos de 41.3 millones de pesos. El filme, dirigido por J.J. Abrams, acumula 233.1 millones de pesos desde su estreno el pasado 19 de diciembre y ha sido visto por un total de 3.1 millones de personas. De acuerdo con el reporte de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, del 27 al 29 de diciembre, en el segundo lugar se ubicó Jumanji, el siguiente nivel, con ingresos de 40.7 millones de pesos y fue vista por 727.900 cinéfilos. La cinta animada Espías a escondidas, dirigida por Troy Quayne y Nick Bruno, obtuvo 26.7 millones de pesos en su primer fin de semana en la cartelera mexicana, que la colocaron en el tercer puesto. Dirigida por Luis Eduardo Reyes, la película mexicana El Hubiera Sí Existe, protagonizada por Ana Serradilla y Christopher Von Uckerman, debutó en el cuarto lugar con ingresos de 14.1 millones de pesos. A su vez, Frozen 2 sumó 12.8 millones de pesos a su acumulado de 518 millones, luego de seis semanas en exhibición. Cats, Parásitos, Doblemente Embarazada, Last Christmas, Otra Oportunidad para Amar y Jexy, Un Celular Sin Filtro, son las películas que completan la lista de las más taquilleras del fin de semana en México.